La Asociación Ignacio de Yacurí ha convocado este año la segunda edición del Foro de Análisis y Reflexión. La Asociación Ignacio de Yacurí ha aprovechado el viernes pasado en el Paraninfo de la Universidad, primer día de este foro abierto de diálogo, para presentar alternativas al actual sistema económico de la mano de Arcadi Oliveres, doctor en Economía, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro activo de la Asociación Justicia y Pau de Barcelona. Posteriormente, el sábado 18 de octubre, en el Salón de Actos de Comisiones Obreras en el centro de Santander, Valentina Andrés, educador de servicios sociales, expuso la renta básica, pobreza y cambio social, además de dar a conocer la experiencia del grupo Andaribel. A esta charla le siguió la Mesa Redonda sobre la desigualdad presentada por Rogelio Olavarri, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Cantabria. Y este año el foro se despidió con la ponencia Participación de la Iglesia de Base en las Reivindicaciones Ciudadanas, con introducción de Pepa Moldeón, miembro del Consejo de Dirección de la revista Al Andar, las experiencias de la Asociación Los Llanos y la Comunidad Cristiana de Base, Ignacio Yacuría. ¡Gracias!